Muy bien. Muchas gracias a UNICEF en colaboración a nivel global y a nivel de UNICEF España y que realiza con nosotros el inmenso y genial equipo de Easy Accelerator comandado por Jesús Tapia y el resto de secuaces o team que hacen posible que la aventura de la innovación a favor de los derechos de la infancia pues pueda ser algo como nos gusta a nosotros. Es práctico, hacible, si me permitís esa expresión y además convertirlo en una pasión enorme porque vuestros objetivos, vuestros deseos, vuestras ideas, vuestras ilusiones también son las nuestras y a partir de ahí creo que trabajando y las cinco letras claves, las seis letras claves serían juntos, podemos iterar y construir cosas mejores, mayores, con mucho más desarrollo, sentido quizás, para llegar a más, a mucho más, llegar a acelerar juntos la agenda 2030 e intentar en estos nueve años casi que nos quedan, bueno, nueve casi que no, en estos nueve años que nos quedan para llegar a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, pues darle un tirón adelante y poder avanzar porque es necesario que la innovación, la innovación social, la innovación social con impacto positivo llegue a todos, llegue a todas y haga que los niños, que las niñas, los adolescentes, los jóvenes y sus familias cumplan y tengan cumplidos todos sus derechos en todas las partes del mundo, cada día y siempre. En esta edición, si quieres, por favor, pasamos, tenemos, seguimos, tenemos unos elementos muy importantes para poder compartir y por eso esta sesión. Lo más importante serán vuestra pregunta, lógicamente, pero queremos que es relevante que conozcáis cuáles son los verticales principales, cuáles son las líneas de actuación, que aquellos como máximo diez equipos, diez startups que puedan pasar al programa de aceleración van a poder desarrollar y van a poder tener para intentar colaborar con ellos en el desarrollo de sus ideas y de sus sueños y también poder conocer algo que para nosotros es crucial y es el dato, el dato que poníamos en LinkedIn en las últimas horas y es que de la última edición con el 40% de las entidades estamos cerrando acuerdos de colaboración y para nosotros eso es lo importante. Lo importante es que las ideas y el UNICEF trabajamos para que la innovación sea práctica, para que transformemos todos los retos en acciones que se puedan realizar, que se puedan desarrollar. Hasta ahora hemos tenido más de 500 proyectos presentados, hemos tenido tres ediciones, una muy bonita y muy especial en la que participaron muchísimos voluntarios como mentores y desarrollando el proceso que fue el UNICEF LAB COVID y hemos compartido la aceleración de 27 proyectos. Hay más de 100 profesionales implicados, expertos de ISDI, no solamente en España sino en otras partes del mundo y eso es lo que junto a la pasión, yo creo que en UNICEF LAB la pasión que nos mueve a todos por la innovación y por encontrar soluciones grandes para arreglar y mejorar los derechos de los niños y de las niñas es lo que sería como más característico de todo ello. Quiero simplemente antes dar paso a Jesús Tapia que como decía antes es el líder de IT Accelerator y que su equipo nos explique cuál va a ser el proceso que vamos a poder tener en los próximos meses, el por qué nos hemos centrado en estas cinco líneas, cinco verticales, cinco temáticas para esta cuarta edición. La primera sería la nueva forma de financiación para apoyo a la innovación social y a las causas sociales, todo lo que tenga que ver con fundraising, captación de fondos, ayuda para que el sector social pueda desarrollar todos sus proyectos. El segundo, y creo que no hace falta ni siquiera justificarlo, la protección y mejora del bienestar y la salud mental, especialmente en la infancia y la adolescencia, todo lo que tiene que ver con la salud mental y salud mental en los niños y las niñas, pero también en las personas más mayores es crítico y para nosotros es importantísimo en los próximos años. Por supuesto, la protección y la promoción de los derechos digitales, que es un tema que es absolutamente crucial, no solamente para proteger, sino para que nos ayuden a desarrollar nuevos valores, nuevas actitudes, nuevos compromisos de mejora y de movilización. El cambio climático, la sostenibilidad y el medio ambiente. Y por último, si cualquiera de vuestras entidades, de vuestros equipos tuviera cualquier otra cosa que consideráis que nos va a ayudar a trabajar juntos por cumplir esos ODS, estaríamos en ese quinto espacio abiertos, no solamente a escucharlo, sino a escucharlo, a verlo, a digerirlo, a aprender. Y si fuera el caso y no estuviera en los cuatro anteriores, también podría participar y desarrollar la aceleración. Creo que esto es, por mi parte, lo esencial en este momento, porque el programa de aceleración intenso, eficiente, apasionado, lo va a contar Jesús. Pero antes de darle paso, si no te importa Jesús, quiero agradecer enormemente a María, a Juan y a Pablo, de tres de las startups con las que estamos conviviendo, no trabajando, conviviendo y disfrutando enormemente estos procesos de aceleración. Y aprendiendo mucho y sufriendo mucho y alegrándonos mucho del ACTAP, de Humanitaria y de Donadue, que estén con nosotros hoy aquí. Y por supuesto, como siempre, en Unicef Lab decimos la verdad, somos transparentes, reconocemos nuestros errores, disfrutamos nuestros fracasos como parte del éxito, del camino hacia el desarrollo y la aceleración de mejores soluciones. Y por favor, cualquier cosa que después podáis compartir o que os pregunten, como siempre, la verdad por delante. Y las cosas que tenemos que mejorar, como ya le hemos preguntado a todos los compañeros y compañeras de otras ediciones, las vamos a incorporar. Y de hecho, este año hay algunas o bastantes novedades que después ya Jesús nos irá diciendo. Muchas gracias de nuevo a todos y a todas por estar aquí hoy. Si hay alguna cosa que no podemos resolver o que a partir de este momento y a través de cualquier medio, de LinkedIn, de la web de unicef.es barra lab, a través de ISDI, como queráis, estaremos encantadísimos de compartir. Y si la sabemos, solucionarlas. Y si no la tenemos prevista, pues buscar una alternativa que sea mínima viable para poder llegar a tiempo. Muchas gracias. Don Jesús, todo tuyo. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas al programa. Le damos a la siguiente. Alex. Bueno, yo voy a contaros un poco en qué consiste el programa de aceleración. Antes sí que me gustaría, para aquellos y aquellas que no conocéis ISDI, pues daros una visión de lo que es ISDI. Nosotros siempre decimos que somos un ecosistema. Un ecosistema que tiene a razón de cinco grandes patas en las cuales descansa este gran proyecto que tres emprendedores iniciaron hace más de 12 años ya. Y dentro de esas cinco grandes patas que veis ahí, la que más nos ocupa y la que vamos a ver un poquito en detalles de la nuestra, de ISDI Accelerator, donde cubrimos todo lo que es la parte de emprendimiento y de start-up. Vamos a la siguiente. Dentro de nuestra área, dentro de ISDI Accelerator, tenemos, digamos, así como cuatro grandes iniciativas. Donde nació la aceleradora, que es a partir de los proyectos europeos que desde el 2014 venimos desarrollando con la Comisión Europea. Llevamos ya más de 14. Y de ahí nos movimos a la parte más de empresa privada, de instituciones privadas. En este caso, UNICEF fue la primera de todas que se subió a este carro del mundo de las start-up, de la innovación abierta. Y luego también tenemos iniciativas más a nivel de, a todos aquellos alumnos o personas que, o bien porque toman algunos de nuestros programas, o bien porque entrenamos en sus compañías, pues todo aquel que quiera emprender, pues tenemos una incubadora que es la que hacemos dos open-cours al año. Y entonces aquellos que quieran emprender, aquellos que tengan ideas o que no tengan ideas, pero que se quieran acercar al mundo del emprendimiento, pues les invitamos a participar también. Y luego tenemos, ayudamos a las start-ups un poco a buscar financiación a través de Include Inversions. Cuando, vamos a la siguiente, Alex. Cuando nos centramos un poco en la parte de la aceleradora, bueno, estos son los grandes números que tenemos y que siempre contamos cuando damos a conocer a la aceleradora. Un poco como resultado de los proyectos europeos, más los proyectos de aceleración con ISEP, que llevamos cuatro municiones, más Toyota, que también trabajamos muy cerca con Toyota Motor Europa. En el mundo de la movilidad, pues ya tenemos más de 9.500 start-ups, que nos generan mucho de inflow, muy interesante para los inversores. Como os decía, 14 programas de aceleración en diversos verticales. Tenemos ya seis exits de empresas, de startups que han sido aceleradas. Hemos distribuido ya más de 45 millones de euros provenientes de la Comisión Europea. El número exacto son 330 start-ups aceleradas, como resultado de todos los programas de innovación. Y algo que nosotros siempre decimos que el ecosistema alimenta, el ecosistema es el número de inventores que en las diversas iniciativas de aceleración podemos tener a disposición. Y también los inversores en ese club de inversores que hemos montado, a los que dependiendo un poco de la naturaleza de las startups que estén buscando, pues invitamos o no a un par de tres años a que les escuchen. También para apoyar a esas startups. Concretamente en este programa, pues ahora mismo estamos en Open Call. Como os podéis ver, dos meses, vamos a terminar creo que es el 9 de enero. Y a partir de ahí, pues bueno, vamos a iniciar una evaluación con un pre-scoreo automático en base a esa información que os solicitamos en la landing de MISETLAB. Que rellenéis para que nosotros de forma automática podamos empezar a hacer una pre-selección que es simplemente un elemento de evaluación que juntamos con una serie de evaluadores externos a los cuales les pedimos, dependiendo de la naturaleza de los verticales, pues que evalúen un poco lo que vais entregando en la landing. Con las presentaciones, los datos que rellenáis, etc. Y como resultado de eso, pues vamos a tener el momento del jurado. Donde en este caso, nosotros lo que sí pretendemos, hay un principio que yo hablo muchas veces con Leticia y con Luis, nuestros colegas de UNICEF, que es el principio de no dejar nada de atrás. ¿De acuerdo? Y damos esa oportunidad en esas... Esto es muy unique, ¿no? Muy de UNICEF y de este programa. Hacemos las semifinales de la Champions, como le gusta llamar a Luis. Y después de esas semifinales, pues hacemos una final de la Champions, que son al final, pues de aquellas que van entrando, las que vais pasando a la fase final. Y en principio está previsto que como máximo, pues 10 startups entréis en esa fase ya de aceleración, que siempre comienza con un bootcamp. Antes de eso, os vamos a pedir a esas máximos 10 startups que entréis, que nos contéis dónde más os podemos ayudar. Es un cuestionario que luego, cuando a las que entréis, os pedimos que rellenéis y hablaremos con vosotras. Porque una de las cosas que sí nos gusta a los colegas de UNICEF, y a ISD en particular también, es el satisfacer, el dar solución a la necesidad más concreta que nos vayáis a contar. Y con esas necesidades que nos contáis, pues alguien puede decir, oye, yo necesito a lo mejor más temas de tecnología, puedo tener más de cómo nos gestionamos dentro del equipo. Puede ser más un tema de producto, pues eso es un poco lo que vamos a intentar, y hasta ahora siempre creo que lo hemos conseguido, ponernos el mentor que mejor se adecue a esas necesidades que vamos a identificar. Haremos un light diligence. Tenemos datos muy sencillos, porque también hay que, los abogados tienen que cumplir, y las leyes también están para cumplirlas, como digo yo. Y empezaremos el bootcamp con un kick-off de formación, donde lo que vamos a pretender es que todo el mundo, pongamos a todo el mundo al mismo nivel. Siempre ocurre que hay gente que dice, oye, pero es que, pues esta sesión que nos habéis dado de producto, de Lean Startup, pues es que, bueno, pues algunas cosas os van a aportar mucho más que otras, porque ya tenéis cierto conocimiento, pero sí que lo que nos vemos es poneros a todos a la misma altura. Y lo más importante para mí es el que, en ese bootcamp formativo, con los expertos y emprendedores que vamos a poner en ese bootcamp formativo, pues aprendamos y aprendáis todos de ellos. Una vez que terminase ese bootcamp, y junto con ese mentor matching, empezamos las sesiones de mentorización y aceleración, donde vais a poder trabajar con mentores, que ahora entraré un poco más en el de trabajar con ellos, con ocho sesiones en one to one, y donde, pues de común acuerdo, y eso sí que ponemos mucho énfasis, de común acuerdo entre vosotros y el mentor, vosotros vais a establecer los propios objetivos que vais a querer, con los que vais a llegar al Demo Day, y demostrar y presentar el progreso que habéis hecho en estos meses en el programa de aceleración. Una vez que terminase Demo Day, pues es cuando, como decía muy bien Luis, pues que con el 40% de las startups están llegando a acuerdos unos más profundos, otros menos profundos, pero siempre entra esa etapa de analizar posibles acuerdos, dependiendo un poco, pues el hambre también que tengáis vosotros, la propuesta de valor y un poco las necesidades que pueda mostrar UNICEF. Y ahí sí que es donde se empieza a trabajar en el modo que a mí, por eso me encanta este programa, en el modo de partenariado, en el sentido de que UNICEF siempre está abierto a escuchar, creo que es algo que siempre remarco mucho y alabo a UNICEF en este sentido, la apertura mental que tiene siempre para escuchar y intentar entender cómo puede ayudar a las startups y cómo eso también puede ayudar a la misión que contaba muy bien Luis al principio. Vamos a la siguiente. En el programa de aceleración, como os comentaba, trabajar con los mentores. Nosotros en Easy Accelerator tenemos dos tipos de mentores, lo que venimos a llamar el Follow-up Mentor, que es ese mentor de negocio que va a ser el que os va a acompañar a lo largo y ancho de todo el programa de mentorización. Yo siempre esto lo comparo con un médico internista. Los médicos internistas son los que dicen ellos que más saben de medicina porque son capaces de detectar, uy, tienes que ir al cardiólogo, uy, tienes que ir al urologo, uy, entonces lo manda el especialista. Y esa es un poco la labor que siempre intentamos impulsar en nuestros follow-up Mentor. Que hay necesidades, hay situaciones donde ellos van a poder detectar o incluso vosotros vais a poderlo manifestar a un mentor. Y a partir de ahí, pues la coordinación que tenemos un poco en el back office de Easy con los follow-up Mentors y con Micef, pues seleccionamos a ese mentor especialista, que puede ser un mentor de tecnología, de redes 5G, puede ser un mentor de intergenial oficial, puede ser un mentor de storytelling, puede ser un mentor muy especializado en un vertical y una necesidad muy concreta. Entonces lo traemos y tendréis unas sesiones siempre y cuando lo necesitáis. Siempre os decimos que al menos tiene que haber dos de esas sesiones, de todas esas ocho sesiones que vais a tener, porque siempre hay áreas donde creo que el beneficio, y luego así nos lo cuentan las startups, lo obtenéis, de esa mentoría más especializada. Pero siempre con el internista, el follow-up Mentor, de la mano con vosotros. ¿Veimos? Uno de los temas que hablamos siempre es la posibilidad de los programas Perks que ponemos a disposición de las startups, esto también va relacionado con parte de los premios que se van a otorgar al final del programa de presentación de aceleración. Y bueno, pues esto no creo que tengamos que entrar en detalle, pero sí que es cierto que es lo que algunos de nuestros compañeros que han pasado más han valorado. Y es algo que está abierto siempre a que nos contactéis, incluso después, y podamos ver cómo os podemos echar una mano en este sentido. Y por mi lado, creo que esto es todo, creo que lo más interesante viene ahora con María, con Juan y con Pablo. Y muchas gracias por haber venido y cualquier cosa que... Luis, tiendo a comentar la pregunta. Yo creo que pasemos hacia atrás, porque para decir antes de pasar a María, Juan y a Pablo, los premios, ¿vale? No quería decirlos en ese momento, porque me parece que los premios son importantes, pero lo importante es la pasión y las ganas de cambiar el mundo hacia los niños y las niñas. Si hay alguna entidad, que sí, que los premios están bien, que son necesarios, que son relevantes, pero que aquí lo que nos mueve es el valor del cambio, el valor del impacto social en Iparta. Nosotros hacemos lo que podemos, somos una entidad, como sabéis, donde la mayor inversión tiene que ir a terreno y dentro de eso, bueno, pues podemos dedicar algo a lo que vamos a hacer. Y este año, entre los 10 que participéis, las 10 entidades o 10 startups que participéis en el proceso de aceleración, hemos hecho como dos grupos, ¿no? Para el primero, el segundo y el tercer clasificado de ese último día, de ese demo day final, vamos a ampliar la mentorización en sesiones, tanto del internista, has puesto ejemplos de la edad de los 50, ¿eh? Has dicho cardiólogo, has dicho urólogo, te he visto que hay... Es que tengo 52. Por eso, por eso te digo que has buscado, podías haber dicho pediatra y tenemos al laptop, podías haber dicho traumatólogo, pero en fin, vale, entendido. Después vamos a tener también la parte de team coaching, coaching, que también va a ser interesante y que no quiero entrar en ello, pero ya sabéis que en los equipos y en las startups a veces es necesario en algunos momentos reorganizarse, replantearse, rerolearse, ¿vale? Bueno, pues tenemos posiblemente una de las 3, 4, 5 mejores especialistas que en este tema existe y no existía el año pasado. Nos ha aparecido por la experiencia de esta última edición que nos parecía relevante y por eso lo hemos incorporado. Vamos a ampliar a estas y junto a los cuartos y al quinto y al sexto puesto las perks hasta el 31 de diciembre del 22. Por el calendario que habréis visto ya en la landing, unicef.es barra lab, sabéis que tendríais 6 meses adicionales para poder trabajar todo esto. Y después una cosa también que es novedosa y es, según el grado de desarrollo de proyectos, se explorará la posibilidad de desarrollo con IT Coders. Es algo muy chulo, es algo muy novedoso, será ad hoc y hay mucho talento ahí, hay mucho talento ahí, con lo cual si al vuestro se le une el de ellos, wow, se pueden hacer cosas extraordinarias. Y después, obviamente, estas 6 primeras tendrán una mentoría extraordinaria para aquellos que se identifiquen como prioridades estratégicas en este sentido. Como podéis imaginar, al ser unicef, en muchas ocasiones, pues se llevan muchas propuestas. No tenemos capacidad para todo, entonces nosotros privilegiaremos, porque lamentablemente no podemos llegar a más, el trabajo, la aceleración y también tener relaciones de largo plazo de convenios de colaboración con estas que están aquí. Y nada más, para que podamos escuchar a María, a Juan y a Pablo, que son los protagonistas ahora y, de nuevo, muchas gracias. Gracias Jesús. Bueno, si os parece, vamos a empezar con María. Y también lo que voy a hacer es quitar la presentación, que así vemos a María full, ¿vale? Venga. Pues nada, María, todo tuyo, cuéntanos un poquito. Bueno, pues como podéis imaginar, mi experiencia es súper, súper positiva. En nuestro caso, somos una aplicación móvil dirigida a madres, somos Lactab, y lo que hacemos es ofrecer información para que las madres tomen sus decisiones en relación a su lactancia y su maternidad. Y claro, la misión es claramente compartida con UNICEF, lo cual ha hecho que este programa para nosotros encaje muchísimo y que haya muchas posibilidades de futuro. Gracias. Muy bien, genial, muchas gracias. Igual las preguntas que tenemos, no sé Luis si os parece, las dejamos después de que se presente cada uno, así muy por encima. Así que Juan, cuando quieras, cuéntanos un poco acerca de Humanitaria. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo soy el CEO de una pequeña startup por el momento, llamada Humanitaria. Nuestra misión es tan sencilla como crear equipamiento efímero para ONGs. Y realmente a esas ONGs lo que queremos es hacérselo barato y hacérselo fácil, en pocas palabras. Esto es algo que detectamos ya en 2020 con la pandemia y, bueno, pues tuvimos la suerte de encontrar la plataforma UNICEF Lab COVID, de la que estaba hablando Luis, que, como bien dice, pues presentaba ese ecosistema bonito, digamos, donde enfocarse muy bien en resultados y en estar a la altura de ese desafío que era la pandemia. Y, bueno, después de eso, pues gracias a UNICEF Lab de nuevo en 2021, pues hemos tenido una nueva aceleración. Y hasta el día de hoy. Genial, Juan, muchísimas gracias. A ver si está disponible, porque se ha unido a la sesión Pablo de Dunadu para dar la charla esta a la vez que está levantando fondos. Así que, imaginaos. Así que igual está reunido con inversores. Así que, de momento, hasta que no termine su reunión, nos centramos con María y Juan, ¿vale? Y nada, igual para empezar tengo aquí unas preguntitas que podrían funcionar. A ver, entiendo que habéis explicado como muy por encima el por qué optasteis por UNICEF Lab, pero, hombre, porque encaja muchísimo, ¿no? Con cada uno de los que estéis trabajando. Pero, algo más allá, por supuesto, todo el mundo conoce UNICEF, pero algo más allá que os llamase la atención del programa específico de UNICEF Lab. Juan, por ejemplo. Ah, también, a ver, a ver. Pues para mí, la verdad es que fue una cuestión de enfoque. Como startup que éramos con un enfoque impact first, o con un enfoque, digamos, de impacto social, la verdad es que no encontrábamos cabida en una plataforma de aceleración convencional. O si la encontrábamos, había ciertos conceptos, como el concepto de métricas puras, de aceleración bestial, de esos objetivos de ir, básicamente, ir a la ronda, esa financiación. Eran cosas que no nos terminaban de resonar. Entonces, entendíamos que una iniciativa, al final, formada por dos equipos fuertes, como es ISDI, con toda la solvencia que tiene en su campo, ¿no? De la aceleración, ISDI Accelerator. Pero, por otro lado del tiempo, UNICEF, con ese enfoque de ayudar a las personas, ¿no? Ese enfoque puramente solidario y de personas para personas era algo que nos encajaba mucho más, ¿no? Con lo que nosotros, no con lo que representábamos, pero sí con los objetivos que teníamos, ¿no? Al final, con todo esto. Entonces, lo vimos muy claro ya desde el principio, que tenía que ser algo así. A nosotros, en cambio, nos sorprendió. De hecho, aplicamos a UNICEF porque se tiene que aplicar a UNICEF. O sea, está UNICEF ISDI. Es como, no podemos encajar más la misión, el futuro de esto. No tenía tanto sentido de base, pero, en realidad, fue una decisión que, una vez estuvimos dentro, nos dimos cuenta de lo acertada que era, pero lo subimos a posteriori, ¿no? Oímos a Luis hablando al principio del mundo empresarial, del sector, de cómo se unen empresas de impacto social dentro de lo que es el ecosistema, tanto empresarial como social. Y me gustó mucho el que él tuviera esta conciencia tan bestia, tan potente de que si esto es sostenible, si hacemos proyectos sostenibles, si hacemos que se gane dinero de que las cosas se hagan bien, entonces todo irá mejor, ¿no? No separar lo que es la empresa del impacto social. Entonces, claro, encajaba muchísimo más, incluso. Hola. Soy Pablo. Ay, Pablo, hola. Dale, dale, por favor. Pues tengo un saco lleno ya, no sé cómo decírtelo. Aquí hay un montón de gente que necesita para repartir, tío. Tengo el saco y tengo... ¿He salido para buscar otro saco? Pues muy bien, pues estoy encantado de estar con vosotros y disculparme porque he tenido una reunión de alto nivel, pero me he disculpado de ellos porque para mí era muy importante tener unas palabritas aquí a la aceleración que nos ha sido tan, tan, tan importante, tan decisiva y que nos ha hecho pivotar hacia adelante de una manera tan clara. Sí, y Pablo, presenta muy por encima Dunadú para los que no sepan acerca de Dunadú. Dunadú es un espacio solidario que lo que pretende es poder financiar proyectos del tercer sector. Nosotros vimos que el problema de casi todas las ONGs y fundaciones y asociaciones con las que todos colaboramos es encontrar un poco de financiación y alejarse un poco del sistema tradicional, un poco analógico, un poco ligado al pedir, que era el mercadillo solidario, la lotería solidaria, las cuotas semanales, las transferencias por bici, el crowdfunding, monedas más o menos inteligentes de pedir, pero que son siempre eso. Entonces dijimos, vamos a intentar crear un sistema donde podamos transformar todo este excedente que tenemos alrededor nuestro de nuestra casa, todas esas cosas que le sobran a las empresas, todos los modelos antiguos que están almacenados en containers que no tienen sentido, todo lo que tenemos en casa que no usamos y así podríamos hacer, transformar todo eso en dinero que vaya directamente a donaciones. Es como decir, vamos a hacer como un Wallapop, un Vinter, pero social. De tal manera que yo pueda subir una raqueta de pádel, un casco de una moto, por ejemplo, que ya no uso y lo pongo, lo anclo a un proyecto social que yo elijo y cuando se venda, pues el dinero va íntegramente a financiar un proyecto. Este concepto que es sencillo de entender y de explicar, pues es bastante novedoso en el sentido de que no había muchos precedentes y bueno, lo montamos en forma de mínimo producto viable a diciembre de 2020 y claro, y enseguida conocimos el programa de aceleración de UNICEF y dijimos que bueno, pues la verdad que como acaba de decir mi compañero, no había otro sitio donde estar mejor que en un programa de aceleración con un objetivo de tener un impacto social verdaderamente. Y nosotros pues realmente tenemos como hoja de ruta los ODS, la Agenda 2030 y como vertical principal el impacto social que generan las donaciones que nosotros hacemos. Así que bueno, no fue una decisión difícil tener que aplicar a UNICEF y pasar por todo el proceso. De hecho, a medida que íbamos pasando las fases hasta llegar a la final, cada vez era una situación difícil de explicar en el sentido de que bueno, como estás tan cerca y dices, bueno, y si llegamos a la final y no conseguimos seleccionando, fue unos días de muchísimo nerviosismo y cuando lo conseguimos, creo que ha sido uno de los días más felices de mi vida. Paz, hace una pregunta en el chat, ¿en qué punto estabais cada uno de vosotros cuando arrancasteis el programa? Juan, María y, aunque creo que Pablo lo ha comentado, Juan y María. María. Pues mira, justo estábamos por lanzar nuestro producto para el B2B, que todavía no estaba lanzado. Y de hecho, parte del proceso fue prepararlo todo, preparar el producto, la documentación de venta, la estrategia y gracias a UNICEF hemos hecho una parte de este camino. Juan, y por mi parte, pues la verdad es que posiblemente mi experiencia sea lo que anime más a esa gente que no está en un estado tan avanzado de las cosas, a darse cuenta que aquí tiene cabida todo. Si la idea realmente tiene gancho y tiene potencial, porque nuestro estadio era muy inicial. Éramos poco más que una idea bonita, una solución, así un brindis al sol y unos renders, unos visuales que enseñaban un poquito un camino a seguir. A partir de ahí, todo lo demás fue un aprendizaje. Y con ese guía, que es el mentor, el equipo de mentores, que al final te van aterrizando y te van haciendo ese bautismo, que fue de fuego realmente, para alguien que llegaba virgen a este emprendimiento como nosotros, a poder poquito a poco tomar conciencia con los pasos necesarios para llevar esa idea a algo más sólido y más viable. Pablo. Yo, bueno, nosotros éramos muy jovencitos, teníamos tres meses, tres meses desde que sacamos el mínimo producto viable. Llevamos ya un año entero trabajando en despacho, pero tres meses. Y la verdad que éramos un B2C puro iniciando. Y el proceso de ISDI con UNICEF, no sé si me adelanto, pero bueno, nos hizo pivotar a un B2B y nos hizo ver, la verdad que salimos muy reforzados. Yo quería decir antes, no es que se me olvide, no tenga tiempo, para la gente que está aquí aplicando, que en mi experiencia hay muchísimos procesos, programas de aceleración. Ahora cada ayuntamiento tiene uno, cada empresa tiene uno, cada caja rural tiene uno, cada banco. Y hay que diferenciar los que te aportan valor y los que no. Y yo quiero decir, y esa era mi voluntad de colaborar hoy, de hablar hoy, era que nosotros sí hemos avanzado mucho nuestro modelo y nuestra propuesta de startup gracias a los tres o cuatro meses que estuvimos intensamente trabajando. Y quisiera dar un pequeño agradecimiento a la tutora que tuvimos, porque fue una persona súper implicada y si tengo que seleccionar algo del proceso, más allá de lo fácil que nos lo pusieron todos, desde Luis, Leticia, todo el mundo, pues a nuestra tutora que con su implicación, sinceramente, parecía una más del equipo. El nombre al aire, el nombre al aire que le pite en los oídos. Bueno, pues Sandra, Sandra Rans, que está en Barcelona y bueno, es que sinceramente, cuando trabajo en un equipo donde todo el mundo aporta ideas y ella se ilusiona tanto o más que tú, te hace creer que eres especial. Y eso es lo que sentíamos todo el equipo cuando estábamos dentro del programa de ISD y UNITES, que éramos especiales. Ellos nos hicieron sentir especiales y nosotros tratamos de devolvérselos con todo el trabajo que tuvimos. Bueno, especial significa que este señor y yo estuvimos hablando un día 31 de diciembre. ¿Tú te acuerdas? El 31 de diciembre por la mañana me decía mi mujer, dice Luis, vamos a comer. Yo estoy hablando con... Esto es muy buena idea. Con Juan hemos hablado sábados y domingos, unos pocos, ¿verdad? Aún ha habido, es cierto. Pero el 31 es más entrañable. Realmente ahí Pablo se lleva la palma. Bueno, a ver, hay una pregunta que les quiero hacer a los tres. Un poco el... ¿Qué consejo le dais a los que nos están escuchando ahora? Ahora veo la pregunta de Tamador, ahora la cubriremos cuando respondáis a esta pregunta. ¿Qué consejo le dais a los emprendedores de startups que nos están escuchando ahora mismo respecto a si entráis, cómo afrontarlo, la experiencia, cómo aprovecharlo al máximo? El programa. Yo me lanzo. Yo te diría que aprovechen, o sea, que le dediquen todo el tiempo que sea la aceleración. No es fácil porque de golpe tienes una agenda súper llena de... Todas las tardes eran, aunque tengamos alguna semana de por medio de descanso, eran muy intensos. Pero una cosa que hicimos que creo que fue un acierto fue no estar una única persona o dos solamente en el proceso. Estábamos más implicados. Yo creo que había como cinco personas del equipo, no a la vez quizá, pero sí enterándose de todo el proceso. Y esto hizo que todo el mundo aportara y lo que sacamos fue mucho más positivo. El mentorizaje fue, para mí, lo mejor. También estoy súper de acuerdo con Pablo. Fue brutal porque te hace reflexionar sobre lo mismo. Y una vuelta de tuerca más. Y cuando ya crees que lo tienes, no, espérate, vamos a mejorarlo. Y era como... Era muy intenso. Pero el hecho de estar implicados hizo la diferencia, yo creo. Yo me sumo naturalmente a lo que acaba de decir María, pero diría algo posiblemente menos relacionado con el esfuerzo y más con el viaje. Yo diría que lo disfruten, sobre todo, porque al final lo bonito que tiene un proyecto realizado para el sector social es la empatía que generan las personas. Y, por supuesto, el conocimiento en todas las personas con las que te vas a ir encontrando, sobre todo en el entorno UNICEFLAB, existe. Y es gente muy formada que viene en el entorno ISDI y que viene en el entorno humanitario. Pero la empatía que genera ese tercer sector, esa intención de hacer un proyecto que al final tiene la intención, va a dar abundancia, de hacer el bien por los demás, eso genera un vínculo muy fuerte y genera mucha empatía y al final eso revierte mucho esfuerzo de otras personas que están empujando para que tú sigas adelante. Entonces, eso es algo renovador y es algo que te cambia desde dentro y, desde luego, te cambia la manera también de trabajar, porque, como digo, hay un conocimiento de base en todos esos, pero que lo disfruten, desde luego. ¿Hablo? Sí, bueno, yo voy a ser quizá un poco más breve. Suscribo lo que dicen mis compis, así que ya me apunto todo lo bueno que hayan dicho. Una aceleración es un proceso en el que repasas desde la base de tu propio modelo, de tu propia propuesta. Tienes la oportunidad de pensar fuera de la caja, te hacen ver cosas, lo mismo que tú estás trabajando desde otra perspectiva, y yo creo que la aconsejaría es que se impliquen y que, sobre todo, sean muy permeables a pensar cosas diferentes y que no tengan miedo de que lo que ellos han venido trabajando o que lo que vosotros estáis trabajando ahora mismo, pues no sea quizá lo mejor, sino que a lo mejor hay que hacerlo de otra manera. Y esa no resistencia al cambio es inherente a lo que es un proceso de aceleración con expertos de tanta, de la talla que nos trae este programa. Muy bien. A ver, tenemos a Tamador que pregunta, hola, ¿cómo se generan los ingresos para cubrir los gastos de trabajadores, facturas, etcétera? Irá muy bien la aceleración. Afortunado, Amador, si llega a plantearle esas cosas. ¿Tener un modelo de negocio es que aquí ya inversión, recursos propios, bootstrapping? Bueno, es una pregunta demasiado genérica, pero sí es cierto que lo que hay que tener es una pata en los impactos sociales y otra pata en la cuenta de resultados. Porque si no, ideas muy bonitas no han llegado a ningún sitio porque no son viables e ideas que son extremadamente viables no tienen ninguna consideración social y hoy por hoy el mundo ahí está exigiendo que las empresas tengan esa doble vertiente, la económica, la social y la medioambiental. Y no hay vuelta de hoja, no es una moda, esto no ha venido este año o el pasado por culpa de la pandemia, esto lleva muchos años gestándose y ha llegado para quedarse. Entonces, lo social y lo medioambiental, pero sobre todo que sea un modelo viable. Muy bien, yo tengo otra pregunta para los tres. Porque el año pasado introdujimos el concepto de los Sherpas de Unicef, así que habéis estado trabajando con ellos. Contanos un poco cómo ha ido esa experiencia, porque sí que es verdad que esos son los temas en grandes corporaciones como Unicef, nosotros también lo habíamos entre otras, siempre insistimos mucho y hablábamos, Luis, si te recuerdas al principio, de tener esos Sherpas que ayuden a penetrar en la organización. Contanos un poco la experiencia que habéis tenido este tiempo con los Sherpas de Unicef. Para mí la aceleración, o sea, nuestra aceleración 2021 no fue bastante ad hoc, en el sentido de que fue algo como casi un traje hecho a medida por unas circunstancias especiales nuestras que llevó un poco a configurar un equipo un poco desplazado en el tiempo y con unas circunstancias especiales. Pero desde luego, tanto a nivel de equipo como a nivel de la implicación de gente de Unicef, que al final se han encargado de llevarnos hacia la viabilidad y de ponernos en contacto con personas interesantes que nos puedan ayudar, el estudio tal vez de posibles colaboradores, nuestros directos de la startup con los que puede iniciar ciertos vínculos de fabricación a largo plazo. O sea, ha habido un compromiso y una apuesta por nosotros en el sentido de ayudarnos a hacer, ayudarnos a pasar ese filtro social, digamos, que debe tener una empresa como cualquiera de las que optamos a Unicef Lab. Entonces, sí, por mi parte diría que desde luego existe, que hay un seguimiento y... Y poco más, que existe. Pablo, María. Bueno, yo en principio, yo considero Sherpa, desde Jesús, con el que hablé, a Luis, que lo hablé el primer día, hasta la última persona, con la noticia que hablé esta mañana con ella. Todos vosotros me habéis llevado por el buen camino y la verdad que distintos departamentos, distintas instituciones trabajando juntos y cuando se vio que teníamos una idea que podía haber sinergias y sinergias entre nosotros, pues hemos seguido trabajando y a día de hoy seguimos colaborando. Así que yo solo tengo buenas palabras y quiero decirte, ojalá todos los procesos que se puedan iniciar en la vida tengan este recorrido. Para mí es un ejemplo de la implicación que tiene Unicef en este programa. No solamente es que te pongan unos mentores, unas clases y una ayuda para enfocarte bien en tu trabajo, sino que tienes posibilidades reales de hablar con ellos, de involucrarte, de intentar generar algo que realmente pueda tener valor desde tu expertise y tu producto que tú tienes, y más si la misión va en el mismo sentido. Para mí ha sido una puerta abierta. Bien, dejadme revisar el chat. Veo aquí a Estefano. Me preguntaba el tema económico. Bueno, te ha puesto Luis en la respuesta. A ver si Estefano está preguntando por el coste que tiene participar en el programa. Bueno, no hay ningún coste para vosotros. No sé si respondemos con esto tu pregunta. Pablo Zafria dice, ¿cómo veis el proceso de aceleración y posible crecimiento cuando el formato de la entidad es una ONG? Especialmente para la parte de captación de fondos. ¿Suma, resta, depende? Bueno, pues ahí como te estaba contestando Pablo, que entró la de Juan en medio, UNICEF Lab tiene un objetivo de contribuir con todos a acelerar los objetivos de desarrollo sostenible. Con todos es con todos. Con otras entidades, con otros equipos, con startups, con fundaciones. Entonces, si el proyecto cuadra primero con el valor de la aceleradora, lo cuadramos con los valores y después pasa por el proceso de scoring, de expertos, juega, como decía antes, las semifinales y llega a la final, estaremos encantados y gustosos de poder compartir y trabajar e ilusionarnos juntos. Nosotros trabajamos por la infancia y todo lo que sea bueno para la infancia lo apoyaremos siempre, más allá de que sea con nosotros, o sea, con otra entidad. De hecho, tenemos experiencias de cosas que a lo mejor no hemos podido compartir, por las circunstancias que sean, hemos sugerido que se puedan hacer con otras entidades, porque lo importante son los ODS, lo importante en la infancia, más allá de quien la haga. Y ahí siempre estaremos juntos y siempre apoyaremos. Oye, discúlpame, Luis. He entendido que es una ONG la que está aplicando el proceso de aceleración. ¿Eso es lo que ha preguntado este compañero? Sí, eso es por lo que comentaba Pablo. Parece que sí. A veces es que sí. Yo, Jesús, quería añadir una cosita a lo que ha dicho Luis, porque me toca un poquito lo que yo trabajo. Mira, yo quería decir esta idea. Las ONGs en España tienen que dejar de tener complejos por intentar hacer actividades o acciones que generen ingresos y que las haga viables y sostenibles en el camino. Yo tengo… Hay ejemplos de charities en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, que tienen estructura de empresa y que lo que pasa es que en vez de repartir beneficios, pues devuelven eso el excedente a la sociedad. Pero para hacer una acción a largo plazo con un verdadero impacto, bueno, si tienen una actividad que genera recursos de alguna manera, no tienen que tener ningún tipo de complejo. Hay muy pocas ONGs en España que cojan ese modelo y son generalmente, se quedan en manos de subvenciones, de acuerdos estatales, de donaciones, pero pueden hacer actividades que puedan generar ingresos y tener su viabilidad por ese camino. No sé si me he explicado lo que quería decir, pero que tenemos que intentar pensar en eso. A ver, Juan, ¿con qué nivel de ingresos esperan cerrar 2021 y cuál es la proyección para 2022? ¿Me rebota la pregunta? Es una pregunta complicada. No por la privacidad de los datos, desde luego, sino porque estamos todavía optando, digamos, a ese estatus ya de tener una cierta solvencia económica. Nosotros estamos en una fase de captación de posibles clientes. Entonces, es un proceso tedioso porque conlleva contacto con muchas instituciones y estamos ya empezando a cerrar ciertos acuerdos de testeo de producto con ellas. ¿Qué significa? Que si el producto funciona, desde luego empezará a venir. Pero nuestra intención es un crecimiento más... No tenemos la intención de, por hablar sencillamente, de pegar el pelotazo y rápidamente multiplicar, digamos, el volumen de negocio. Sino que creemos que es un proceso de... Es una escalera que tenemos que ir subiendo despacito y poquito a poco ir ganando esa clientela sólida que nos permita al final construir un modelo sostenible. Sí, sí, me pasa igual que a Juan. De hecho, primero tienes que hacer pilotos, ¿no? Y tienes que probar que confía. ¿Pablo? Pues las startups empiezan siendo deficitarias y, como se dice en el argot, palmando dinero durante muchísimo tiempo y de eso no hay que tener ningún problema. Nosotros nos vamos a facturar este año por distintos conceptos y porque hemos ganado un concurso también que nos presentamos, pues unos 50.000 euros. Pero con 50.000 euros, para que os hagáis una idea, no pagamos ni siquiera la nueva web y la app que estamos desarrollando. Así que, no sé, nuestro déficit, nuestro EBITDA final y nuestro cuenta de resultado es de menos de 100 y pico mil euros. Muy bien, a ver, hay una pregunta que también lanza Juan respecto a qué necesitáis para crecer más rápido en la siguiente etapa. Yo también lo he estado junto al hecho de si estáis centrando más los esfuerzos en la consecución de clientes o más en la parte de fundraising, propiamente dicho. A ver, un dinerito le viene bien a todo el mundo y más en estas fechas, ¿no? Así que hay ciertas cosas que realmente contribuirían a apostar por una difusión, digamos, apostar más fuertes por la imagen corporativa, que esto siempre es importante y nos ayuda a llegar a mucha más gente por una simple cuestión de percepción, ¿no? De que las empresas que te están viendo, que escuchan hablar de ti, que sientan esa pegada que impulsa al final. Entonces, o simplemente la cesión de muestras gratuitas para las empresas, que eso es algo importante también, porque no todos los potenciales clientes están dispuestos a pagar por el producto y desde luego la fabricación del producto en tanto en cuanto la producción, los índices de producción, los números no son altos, conllevan un coste o un sobrecoste, digamos, respecto al precio ideal con el que nos gustaría salir al mercado. Entonces, no sé si me preguntaba por alguna cifra en concreto, Jesús, o si estaba hablando. No, 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 era por cifra. Pero bueno, desde luego es interesante tener esa inyección inicial, pero al menos en nuestro planteamiento es más interesante y creo que coincido con María por lo que he comentado, el ir poquito a poco subiendo y tener una base sólida, digamos, sobre la que he creciendo. Es un viaje en el que no tengo demasiada prisa. Evidentemente es interesante llegar los primeros al mercado, es interesante cuando la idea es buena, pues conseguir hacer la realidad lo antes posible. Pero esto es algo renovador, como decía, esto es algo que cambia la forma en la que uno entiende el día a día y es tu pequeño proyecto que quiere cambiar el mundo para bien y eso desde luego se puede saborear despacio también y sabe igual de rico. Muy bien. María, don Pablo. La pregunta, Jesús, si no lo entiendo, es fundraising versus captar clientes. Sí, es una pregunta que he añadido, es decir, ¿qué necesitáis más para crecer? Entonces, de alguna forma la he tuneado, es decir, oye, ¿dónde sentéis más? ¿En la construcción de clientes o en fundraising que permita pagar sueldos y estas cosas? Bueno, si me preguntas a mí, o sea, si tengo que elegir entre las dos, es captar clientes, evidentemente, porque tu actividad, la mía, por ejemplo, es generar usuarios y transacciones. Cuando vas a hablar con un financiador de la sala que he salido, yo ahora mismo tengo ahí cinco o seis con los que está hablando, primera pregunta es, ¿tú cuánto vendes? ¿Tú cuánto has facturado? ¿Tú cuántos usuarios tienes? Entonces, si te sientas con ello pero no puedes responder la primera pregunta, te puedo asegurar que por muy bien que salgas airoso de esa primera, ya ellos te han puesto una red flag, o sea, una bandera roja, y ya prácticamente saben que no van a invertir en ti, aunque sigan 20 minutos hablando contigo de una manera muy amigable. Entonces, concéntrate en que tu producto, tu propuesta crezca, y luego hazla bonita delante de los inversores. Muy bien, María. Yo creo que van muy ligados de la mano, tienes razón, no puedes tener estructura y generar tu producto sin nada de recursos, y no puedes buscar inversión sin tener estos clientes. Es muy difícil elegir entre uno de los dos. Nosotros hemos hecho una pequeña ronda que nos ha permitido un poco de estabilidad, un poco, que no moriremos este mes, y con esto pues podemos enfocarnos en el producto, la venta, bueno, es intenso. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir cerrando, porque no quiero pasarme de la hora. Luis, no sé si quieres hacer alguna pregunta o algún comentario adicional. No, porque nos quedan apenas esos dos minutos para cumplir los plazos de todo. Reiterar, unice.es barra lab, tenemos ahí la información de todo el proceso, disponible en LinkedIn o por el correo electrónico de Innovación o de Easy. Agradecer enormemente a María, a Pablo y a Juan, su transparencia, su sinceridad, y que estéis ahí. Creo que vosotros habéis dicho algunas cosas. Puedo insistir que el valor es que nos convertimos en una pareja de tres, y vuestros intereses, vuestros sueños son y pasan a ser nuestros sueños, y juntos construimos sueños y soluciones nuevas, porque aquí lo importante es que los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, las familias, los ODS, se cumplan. Porque es una cuestión de derechos, y UNICER trabaja por los derechos de la infancia y por los derechos de todas las personas. Hemos gastado el primer año del decenio, un año duro, un año difícil, nos quedan nueve, pero a nosotros no nos da miedo. No tenemos ninguna cosa que nos arredre, y donde hay más dificultad, le echamos más valor. ¿Queréis decir otra cosa? Sí, la he pensado yo también, pero no puede estar grabado. Y a partir de ahí, lo único que queda es escalar, 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 escalar. Y creo que en innovación, el fallo es parte del proceso de aprendizaje, nosotros así lo entendemos, y tenemos una suerte enorme de tener mucha gente alrededor. Tenemos las Pérez, tenemos los inversores, tenemos los mentores, los especialistas, pero si algo no existe, lo buscaremos. Y a partir de ahí, intentaremos que pasen también a formar parte de esta ilusión, parte de este deseo, y sean la solución a aquella dificultad que nos encontraremos. Quiero darle las gracias también a Alex, a Leti, a todo el equipazo que está ahí siempre, 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 detrás de las bambalinas, y que son los que realmente hacen con su ilusión y con su trabajo día a día que esto sea posible. Para UNICEF es un lujo trabajar con ISDI, para UNICEF es un lujo trabajar no solamente con las 27 startups que hemos podido compartir la aceleración, sino con las más de 500 que se han presentado en el proyecto, porque esto es una parte de todos los grandes, que es la lucha por los derechos de la infancia. He visto ya alguna preguntilla más, la respondemos por chat para no alargar la sesión, y de nuevo, un abrazo enorme, muchas gracias, y nos quedan 29 días. Ojalá toméis esa decisión de participar. Vamos a por ello. Gracias a todos por estar. Gracias. Chao. Suelte, Pablo. Juan, gracias a Luis, gracias a María. Muchas gracias. Chao. Chao.